Bien, hasta ahora vimos que asignar prioridad nos permite que algunas de las acciones pasen al tiempo. Observen que recién ahora aparece el tiempo como elemento. O sea, las agendas tradicionales nos ofrecen de acá en adelante. El congoelio se concentra en el proyecto, se concentra en las relaciones, nos muestra el mapa y recién acá, después de haber asignado prioridad, las acciones van a pasar a ocupar el tiempo, que es finito. Entonces, por eso la relación entre nosotros y la organización está basada en la calidad, porque primero revisamos todas las consecuencias y recién después decidimos. Ahora, ¿qué pasa con todo lo que nos hacemos? Porque asignar prioridad significa que algunas cosas se van a hacer y otras van a quedar en espera. Eso nos está presentando otro problema. Es decir, asignar prioridad puede ser una medida previsoria, una medida para ganar tiempo, pero todas las demás cosas que quedan en lista de espera significan una amenaza contra el proyecto y nos están anticipando de que tal vez no estemos en condiciones de alcanzar las metas. Asignar prioridad nos obliga a dejar para mañana acciones que llevarían también hacia la meta y nos permite ver una diferencia que hay entre nuestras condiciones y las condiciones necesarias para alcanzar la meta. Esto va a generar fricciones, frustración. Estas fricciones van a atentar contra el éxito del proyecto, por lo tanto van a funcionar otra vez como compensador del sistema que nos permitía salir. Es decir, yo doy prioridad, destrabo, pero claro, después esto me muestra que no estoy llegando a donde quiero y ya hasta pierde sentido asignarle prioridad a las cosas. Esto, el asignar prioridad descomprime, nos relaja y es una manera de evitar las fricciones. Por lo tanto, se puede convertir en una conducta adictiva en donde en lugar de mirar lo fundamental estamos mirando, bueno, lo que pasa hoy y no vemos las consecuencias en el mediano plazo. Para esto el congreso nos va a ofrecer otra herramienta para intervenir que lo vemos en la próxima versión.